¿Por qué representamos a los copos de nieve con formas hexagonales? Todo tiene que ver con la geometría de la molécula de agua. Está formada por dos átomos de hidrógeno y en medio un átomo de oxígeno. Pero no se trata de una molécula lineal como la del dióxido de carbono, sino que está doblada formando un ángulo de unos 105 grados. Estas moléculas enlazan unas con otras a través de los hidrógenos y de los oxígenos. A esta fuerza se le denomina puentes de hidrógeno y aparecen entre el oxígeno de una molécula de agua y el hidrógeno de otra vecina. Además, este tipo de fuerzas están involucradas en el hecho de que el hielo flote sobre el agua. Se forman así hexágonos o figuras de la misma familia, dependiendo de la temperatura, de la humedad y de la presión del aire donde se esté formando el cristal, ya que estas estructuras son más estables y requieren menor energía. Y ya es con ser y cantar. Este proceso se repite indefinidamente hasta que tenemos el cristal. Entonces, si la forma y el desarrollo de estos cristales depende de tantas variables, ¿hay alguno que sea igual? Pues la verdad es que no. Y si no, que se lo digan al naturalista estadounidense Benley, que estuvo 40 inviernos de su vida fotografiando cristales de nieve con su microscopio. No encontró ninguno igual en sus 5.000 fotografías. Así, con temperaturas superiores a los 5 grados bajo cero, encontramos cristales de nieve con formas de placas hexagonales. Entre los menos 5 y los menos 10 tienen forma de prisma. Y entre los menos 10 y menos 20 volvemos a encontrar placas para luego o después, por debajo de los 20 bajo cero, hallar de nuevo placas y columnas hexagonales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!